Hola amigos pescadores, bienvenidos a otro capítulo de Pescando con Artificiales. En los capítulos pasados estuvimos viendo el abordaje hacia una zona de pesca, vimos cómo diagramar una cuadrícula y en ella aplicar la técnica del abanico, trabajando con señuelos slider silent. Hoy ya estamos para dar el segundo paso. Una vez cubierta toda esa cuadrícula con la técnica del abanico, con los silent, ya estamos en condiciones de aumentar la acción en el agua a través de otros señuelos. Vamos a la situación de pesca que describí de campo inundado, donde el agua gana arriba del campo, hay vegetación emergente del fondo hacia la superficie como pastos, gramillas, junquillos y demás. Ahí ahora ya podemos trabajar con las ranas de goma popper. Ya se los mostré en el capítulo de las ranas de goma, son estas ranas que tienen la punta mocha, cóncava. Este tipo de señuelos va a empujar más agua, va a salpicar, va a mover más la vegetación que se encuentra adelante, sean pastos y demás. Y así podemos incitar el instinto cazador de la tararira para que ataque nuestra ranita de goma. Si la condición que tenemos adelante ahora es mixta, que tenemos asterillas, que son juncos ya secos flotando, tenemos parte con lentejuelas, con repollitos, con algunos claros en el medio, toda bastante vegetación. Podemos seguir con las ranas popper en este escenario, pero yo prefiero pasar a los duros. ¿Por qué? Porque los ataques los vamos a tener generalmente en esos pequeños claritos que quedan, esos agujeros que están dispuestos entre medio de la vegetación. Y la rana de goma tiene un timing de clavada un poco más lento. Prefiero un señuelo duro para clavarla de inmediato y sacarla de todo ese escenario de vegetación que me haga por ahí perder la captura. Ahí paso, que me gusta muchísimo, el Predator de BML. El Predator de BML tiene los anzuelos dispuestos hacia arriba, entonces este señuelo va a pasar perfectamente por arriba de las asterillas, de la vegetación que hay, va a pasar por arriba. Y cuando entra en el claro, yo lo dejo, este señuelo, el Predator de BML, se hunde de cola, queda la línea de flotación por acá. Acá tiene la toma del señuelo acá arriba de la nariz y tiene toda esta frente chata. Entonces yo le hago un golpe de caña, esto baja abruptamente, golpea el agua, lo suelto, se vuelve a hundir, quedan todos estos pelitos con el anzuelo acá disponible. Vuelvo a golpearlo, lo dejo así y ahí viene el ataque justo en ese claro. Y es una clavada inmediata con un señuelo duro y la sacamos perfectamente. Otro señuelo que también uso en esta situación así de vegetación mixta con algunos claritos es el Gocio Lua. Este también tiene el anzuelo dispuesto hacia arriba, ya se los había mostrado. Va a venir perfectamente sorteando por arriba y en el claro, lo dejo hundir un poquito, lo saco, lo dejo hundir un poquito, lo saco y ahí viene el ataque y también tengo una clavada instantánea. Tengo muchas más posibilidades con estos señuelos que con una rana de goma popper. Bueno, si nos encontramos ahora con una condición totalmente cubierta, que está toda la superficie llena de lentejuelas, repollitos y demás, no hay ningún claro. Mi mejor aliado van a ser señuelos duros que tengan rattling y con el anzuelo hacia arriba. Ahora vuelvo a la Gocio Lua, acá por qué, porque la tararira tiene todo el campo de visión totalmente cubierto, no va a haber ningún claro. Por ejemplo, yo en la otra situación describí que usaba el Predator de BML, que no tiene rattling, pero cuando llegaba el claro, yo lo puedo hacer trabajar en ese claro, emitiendo el ruido, como lo describí, y ahí tendré el ataque. Acá, lo único que tiene la tararira es el sentido del oído. Entonces, este señuelo va a venir por la superficie, rebotando contra las lentejuelas y los repollitos y la tararira lo detecta. Seguramente lo empiece a seguir por debajo del agua, por eso hay que tener paciencia, trabajarlo despacito, no apurarlo mucho, dejarlo que vaya golpeando despacito y trabaje el rattling. Y la tararira ahí se tiene que animar a tirarse, romper la vegetación y tomarlo. Me encanta esta situación, suelo estar, a veces voy a pescar con amigos, está la, bueno, hay una parte así cubierta, como estoy describiendo. Tiramos el señuelo y vemos cómo se mueve la vegetación, que lo cabecean desde abajo, no rompen la vegetación. Bueno, generalmente todos se van yendo, buscando algún sector que haya algún claro. Y yo, por ahí me quedo ahí horas tratando de sacar esa, que sé que está, porque me cabecea el señuelo desde abajo. Pero hay que, como, que tiene que tomar confianza y salir con fuerza a tomar ese, romper la vegetación y tomar ese señuelo, es una situación muy linda. Bueno, en esta situación, toda cubierta, uso el Gocio Lure, también muy ventajosa son, que ya se las mostré en el capítulo anterior, las Lure Factory, que también tienen rattling y tienen los anzuelos dispuestos hacia arriba. Y me van a dar la posibilidad de hacer una captura en esta situación, que es de las más complicadas. Y en esta situación, así, de superficie totalmente tapado, también lo que me dio mucho resultado es una rana de goma soft, montada en un anzuelo offset y traileada con una cuchara. La cuchara nos va a dar, primero, la ventaja de agregarle peso a este tipo de señuelo, poder lanzarlo más lejos para acá, cuando hay toda esta vegetación sobre la superficie, tenemos que por ahí colar mucho terreno. La cuchara no va a andar para nada, pero nos va a generar algo muy importante, el ruido. Esto va a venir por arriba de las terillas y la cuchara va a ir golpeando metal con metal y es como si fuera un rattling. Hay dos tipos de cucharas, van a ver que tenemos estas cucharas con el cuerpo así de bronce y vamos a tener estas que son así cónicas, que tienen el contrapeso suelto acá adentro. Esto hace mucho más ruido que esta otra cuchara, por eso hay que tener por ahí de las dos. Esta cuchara va a generar bastante más ruido y tenemos toda la ventaja de que es anti enganche, porque ahí la situación, como les decía, es complicada. Puede romper la vegetación, va a tomar el señuelo y va a caer con peso dentro de la vegetación y ahí conviene tener la menor cantidad de anzuelos posibles. Y este es una excelente opción porque tiene obviamente el anzuelo cubierto y les repito, esta cuchara viniendo por arriba de la vegetación hace mucho ruido y es muy detectable. Esto es todo por hoy, los espero en el próximo capítulo de Pescando con Artificiales. Bienvenidos al Bonus Track. Bueno, un par de aclaraciones. Vieron cuando expliqué el uso del Predator, como lo uso yo ahí en esos claros o como lo suelo usar también como popper, que cuando está en el agua se hunde de cola y queda con el nivel de flotación por acá y yo le doy un estiqueo fuerte a la caña y lo hago popear y va a quedar en el lugar para que se pueda hacer esto, tenemos que tener en el líder de acero que va a estar agarrado acá con el snap en la punta, en la toma del señuelo, tiene que ser lo más liviano posible. Si no, esta línea de flotabilidad que queda así, si tenemos un líder armado con un snap demasiado grande, con un líder que le pusimos tubito y le pusimos termocontraíble, bueno, ese peso va a ser que venza esa línea de flotación y el señuelo quede así en el agua y no lo podamos trabajar de buena manera. Por eso expliqué en el capítulo, cuando explico los líderes de acero, que menos es más. Así que tengan en cuenta de usar el mosquetón, el snap lo más chico posible, sin tubito, sin termocontraíble para que lo puedan usar de esta manera. Y este lo uso mucho como popper porque en gran parte de las lagunas bonaerenses tenemos una franja de agua muy poquita libre, o sea, todo esto es agua y acá abajo, a unos 10, 15 centímetros, empieza la cola de zorro, algas, de gamba rusa y demás. Y ¿qué pasa? Me ha pasado muchas veces que con un popper perfecto o con un paciente perfecto, trabajamos en superficie, lo más bien, la tararira ataca ese señuelo, se va abajo inmediatamente. ¿Qué pasa? Esos señuelos, tanto el popper como los pacientes, tienen dos triples. La tararira generalmente va a quedar agarrado de uno, que puede ser del de adelante o del de atrás, va a ir hacia abajo y hay un anzuelo, un triple, que queda suelto. Ese anzuelo que queda suelto va a agarrarse en la vegetación del fondo. Por eso cambié muchas veces los popper por este señuelo. Este señuelo tiene un solo juego de anzuelos, que la tararira va a estar agarrado de él, y después esto puede ir para abajo en la pelea y no se va a enganchar de ningún otro lado, haciéndonos perder, sobre todo, la tararira. Después el señuelo lo veremos y si lo sacamos o no. Pero lo importante acá es no perder la captura. Así que también tengan en cuenta eso, cuando están en esa situación de vegetación o en ese tipo de lagunas, también podemos elegir en esos señuelos, los popper o los pacientes o una hélice o algún otro señuelo que tengamos o queramos usar, de sacarle uno de los anzuelos. Generalmente recomiendo sacar el del medio y dejar el de atrás. Y así vamos a tener más posibilidades de sacar la captura y de no enganchar el señuelo. Bueno, también en la situación que describí de un lugar de pesca totalmente cubierto, podemos usar el arreglo Tokio, que expliqué cómo se hacía. Este arreglo es muy beneficioso en estas circunstancias, porque va a romper perfectamente la vegetación, va a hacer que nuestro softball caiga hacia el fondo y lo podamos estar trabajando ahí. El multifilamento va a ir paralelo o va a estar por sobre la vegetación y va a estar trabajando justo a 90 grados donde rompió el plomo del arreglo Tokio. En ese lugar va a quedar el aparejo trabajando a 90 grados. Acá lo único que hay que tener cuidado que justo en el ángulo de esos 90 grados donde hace de pared, de tope, toda la capa de vegetación, la fricción va a ser bastante más grande y la clavada la tenemos que hacer un poquito más fuerte que lo convencional. Así que tener en cuenta este detalle para la clavada porque toda esa situación de fricción nos va a frenar muchísimo la clavada. Bueno, ese es el bonus track de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo grande y hasta el próximo capítulo.